Mi nombre es Ruth Santiago, soy asesora de varios grupos comunitarios y ambientales, particularmente de los del sureste de Puerto Rico. Hemos trabajado mucho en los asuntos de energía y los impactos que tiene la generación con combustibles fósiles en las poblaciones, los pueblos, las comunidades de acá de Guayama, de Salinas, inclusive toda esta región sureste se ve grandemente impactada porque aquí esto es como el foco energético de Puerto Rico, ¿verdad? Donde mayor generación de energía eléctrica hay en el país es aquí entre Salinas y Guayama. Salinas es donde ubica el complejo generatriz Aguirre, que pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica y es el complejo energético más grande del país que quema lo que se llama el Bunker C, que es un petróleo con mucho contenido de azufre y brea prácticamente, el compañero sabe, porque fue un trabajador de la planta, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que ese es el complejo más grande, se tiene la capacidad de generar 1.540 megavatios, ¿verdad? Eso es prácticamente una tercera parte de la capacidad instalada de generar energía de todo el país, pero en adición a eso tenemos en Guayama, ¿verdad?, muy cercana, en la misma Bahía de Jobos, por eso estos dos pueblos constituyen, son tan unidos porque somos parte del mismo ecosistema, tenemos una historia en común, muchos recursos en común, nuestro entorno natural común, también está en esta Bahía de Jobos, lo que se llama, ¿verdad?, la Applied Energy Systems AES, que es la planta de carbón, la planta que quema carbón para generar energía, que tiene la capacidad de generar 454 megavatios, y entendemos que ahora mismo esa planta está a todo vapor, están, me dicen, me dijeron esta semana que antes traían un embarque de carbón que ahora y que son dos semanales, que están operando a toda capacidad y por lo tanto, pues afectando mucho, ¿verdad?, tanto como se dijo aquí en todos los testimonios de los residentes, toda la salud pública, todo el entorno natural y sin proveer empleos prácticamente en esta comunidad, una que otra persona solamente, y hacen mucho daño tratando de dividir a la gente, ¿verdad?, y de hostigar a estos vecinos que están aquí, ¿verdad?, pero pensando en eso, mirando todo ese panorama que tenemos de tanto impacto con relación a esta forma y este sistema energético que tenemos basado en grandes plantas generadoras de energía a base de la quema de combustibles fósiles, algunas comunidades, algunos movimientos aquí hemos por mucho tiempo, ¿verdad?, tratado de generar unas alternativas, ¿cuáles serían las alternativas para que Puerto Rico y que, ¿verdad?, podamos vivir con un nivel, ¿verdad?, de vida y una calidad de vida menos contaminante, menos dañina para la salud pública y para nuestro entorno natural, ¿verdad?, estas son comunidades costeras, dependemos de ese recurso marino que también, como se ha dicho, se está afectando tanto con el mercurio de la planta de AES. Y hemos mirado bien por muchos años, aparte de combatir tanto la contaminación de Aguirre como de AES, mirado pues cuáles podrían ser las alternativas. Y debo mencionar que aquí sí hay también lo que llaman unas, yo no le quiero decir fincas, pero son instalaciones solares a grande escala, acogiendo entre los mejores terrenos agrícolas del país. La pudieron ver una acá en la 706, esa era una finca productiva hasta hace poco, tiene disponibilidad de agua y la acogieron para sembrar paneles solares allí. Igual con la finca que está al lado de AES, que ellos es de la misma corporación, se llama Ilumina, que con todo ese terreno que cogen, generan escasamente cada una como 20 megavatios. La razón es a prácticamente 100 cuerdas de terreno o más por cada 20 megavatios, que no es sostenible para Puerto Rico. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con lo que son los profesores de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que plantean una alternativa que entendemos que es la correcta para Puerto Rico, que es utilizar lo que ellos llaman el recurso techo para instalar sistemas fotovoltaicos de placa en las residencias particularmente y crear comunidades solares. Donde la misma gente sea no meros consumidores pasivos, sino productores a la vez que consumen y controlan y tienen injerencia. Se le dice a eso prosumidores. Es un movimiento que hay hacia lo que podríamos llamar la democracia energética, donde las comunidades se unen para crear estas unidades de generación eléctrica que pueden estar con instalaciones en los techos. No todos los techos, particularmente en nuestras comunidades, son aptos, pero sí se pueden hacer acuerdos sociales para que aquellos que tengan buenos techos puedan tener suficientes equipos fotovoltaicos para generar dos o tres casas, mientras que otras casas pueden tener los equipos de almacenamiento de energía, las llamadas baterías. Otras pueden aportar de alguna manera distinta, ¿verdad? Y esto no es meramente un cambio de una tecnología por otra, sino que es una forma distinta de relacionarse con la energía. Yo prácticamente puedo decir que me crié con las termoeléctricas de Aguirre y el complejo Aguirre y el ciclo combinado. Las conocemos, nuestras familias, luego de ser trabajadores de la caña, como dicen hijos del cañaveral, pasamos a ser hijos de las centrales eléctricas. Exacto, y pues muy impactado, lo decimos así en forma jocosa, pero muy impactado, muy seriamente por todo este tipo de desarrollo a espaldas del pueblo, que no es en armonía con las necesidades del pueblo ni del entorno natural. Y por eso hemos trabajado mucho para ir desarrollando estas alternativas y cambiando la forma de pensar del país, porque somos los más impactados. Y ciertamente requiere unos cambios en estilos de vida, ¿verdad? Tenemos que ser más conscientes y ahora, luego del huracán, todos aprendimos a cómo conservar energía, ¿verdad? Cómo quizás usar lámparas solares o usar distintas alternativas para minimizar nuestro uso eléctrico, eso es importante y eso es el primer paso. O sea, tampoco queremos que se establezcan placas solares a Tutiplen, porque eso también requiere, ¿verdad?, muchos metales que son minados, sino cómo hacemos una verdadera política pública energética, que como primer punto es la conservación de la energía, la eficiencia energética, ¿verdad?, cambiar todas estas bombillas que tanto consumen. Hay un, y los profesores de nuevo de Mayagüez han desarrollado algo que se llama el posterriqueño, que es una iluminación pública mucho más eficiente, que usa menos energía eléctrica. Y no se le da paso por burocracia, porque las compañías grandes, las petroleras, las carboneras, las compañías que ahora quieren venir a traer gas natural, que dicen, que alegan que es más limpio, que no es más limpio nada, ellos tienen estrangulado a la autoridad de energía eléctrica y al país completo, al gobierno completo. Y sabemos que ya no cabe duda que podemos hacer una transformación total de nuestro sistema eléctrico basado en el mismo pueblo, ¿verdad?, las mismas comunidades. Y pues quería aportar eso porque muchas veces pues hablamos de la problemática y la lucha que damos de la resistencia contra esta contaminación y esta generación eléctrica tan dañina que tenemos, pero también queremos llevar el mensaje de las alternativas, ¿no?, de que sí hay una salida a esto. Y ahora mismo estuvimos esta semana en unas vistas con relación a unas propuestas que hay para de nuevo traer proyectos de gas natural a grande escala a Puerto Rico. Y como indicamos, ¿verdad?, mucha gente cree que el gas natural es más limpio. Eso es una falacia, eso es una falacia. Es un combustible fósil como los otros. Y aquí en Puerto Rico particularmente, lo que no se toma en cuenta cuando se habla de quemar gas natural es que el gas natural que vendría probablemente de Estados Unidos, porque eso es lo que está pidiendo Ron Bishop y todo ese interés industrial del fracking y de la industria del gas en Estados Unidos, ellos saben que el gas natural a estas islas del Caribe, esto aplica a todo el Caribe, tiene que venir en su estado licuado, ¿verdad?, por razón de que el volumen en el estado gaseoso es muy, muy amplio, como 40 veces más que en el estado licuado y no se puede transportar. Así que se requiere no solo el fracking en Estados Unidos, sino también la liquefacción, poner ese gas en estado licuado. Se requiere transportar a Puerto Rico y luego vaporizarlo. Y esas son emisiones tóxicas adicionales que salen al aire, que nadie las cuenta en el proceso de combustión de gas natural. Y hay una cosa que se llama el proceso criogénico, bajo el cual tienen que tener el gas natural licuado en frío antes de poder usarlo. Todo eso son emisiones tóxicas adicionales que nadie está contando con relación al uso del gas natural. Y eso hace que el gas natural sea igual de malo en emisiones contaminantes y en CO2 equivalentes que la misma carbonera, que la misma petróleo que se quema en las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. No podemos caer en el mito, dejar caer de que es más limpio. Y han propuesto establecer planta de gas en Yabucoa, en Mayagüez. La que tenían aquí pensada en Aguirre, que parece que la hemos derrotado por el momento, pero también en San Juan, en tierra y en mar. Y más proponen, yo vi en la página 71 de la presentación de la Autoridad de Energía Eléctrica, muestran un gasoducto, de nuevo, un gasoducto desde Peñuelas hasta Aguirre y subiendo como paralela a la autopista hasta San Juan. Pero Puerto Rico crucificado, literalmente crucificado de infraestructura costosísima de gas natural en vez de usar la opción lógica que sería hacer más uso del recurso techo. Son capaces de pagarlo con emisiones de bonos.